Música En el video de hoy vamos a preparar una receta típica de mi país, Argentina, que es el matambre. En este caso es un matambre de pollo. Es una comida que se podría comer caliente, pero nosotros lo solemos comer frío. Los ingredientes para aproximadamente 6 personas, o más o menos obtener 2 matambres, serían 1 pollo, 2 zanahorias grandecitas, 4 huevos, 1 pimiento o morrón rojo, 4 lonchas o fetas de jamón cocido, 2 dientes de ajo grande, 1 puñado de perejil y 1 puñado de ají molido. En España, como no existe el ají molido, podríamos usarse guindilla o cayena molida, por ejemplo, y un poquito de sal. Lo primero que tenemos que hacer es preparar el pollo, deshuesándolo completamente y cortándolo longitudinalmente, de arriba a abajo, por la mitad. Cortamos lo necesario para poder extender cada parte, cada mitad, totalmente encima de una tabla, y una vez que lo tengamos así, bien extendido, empezamos a añadirle encima los demás ingredientes. Picamos muy bien los ajos, y los mezclamos con el perejil y con el ají molido, hacemos ahí una mezcla con las 3 cositas. Cortamos el pimiento o el morrón en tiritas, rallamos las zanahorias, lo que sería un chalo grueso, en filamentos, y cortamos los huevos en pedacitos. Sobre cada mitad de pollo, extendemos parte de la mezcla del ajo, el perejil y el ají molido, y un poquito de sal. Extendemos por todo el pollo. Encima de esto, ponemos 2 lonchas o 2 fetas de jamón. Encima del jamón, ponemos parte de la zanahoria rallada. Encima de la zanahoria, ponemos parte del pimiento o el morrón. Y por último, parte de los huevos. Cuando tengamos todo esto puesto, vamos enrollando cada mitad, de manera longitudinal, a lo largo, y lo cosemos con un hilo y una aguja grueso, para evitar que se salga todo ese relleno que le pusimos. Una vez que lo tenemos todo bien cocido, las envolvemos en papel de aluminio y las atamos. Ponemos en una fuente de horno, los matambres, y los cocinamos a horno moderado, más o menos unos 40 minutos. Los sacamos del horno, les retiramos el papel de aluminio, y los volvemos a meter al horno acompañados por un chorrito de aceite, y algunas verduritas cortadas en tiritas, para que le dé un poquito de sabor, como zanahoria, cebolla, y o pimiento. Durante varios minutos más, hasta que se doren. Una vez que ya están doraditos, y que absorbió un poco de sabor del aceite y las verduritas, los sacamos del horno, y los dejamos enfriar. Cuando estén frías, descosemos los matambres, los cortamos en rodajitas, más bien finas, y las colocamos en alguna fuente para servir. Como pueden ver, es muy fácil, es muy rico, y puede servir tanto para poner de entrante, así cortado en rodajitas, como para una comida principal. Así que espero que se animen a hacerlo, porque se gratificará. Gracias. 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 Gracias.